¿Qué tal mi gente? Respondiendo a sus preguntas por nuestro canal YouTube, hablamos hoy de cómo afinar las congas. Depende de la producción, depende del género musical, ok? Pero en este caso, a mi gusto, siempre esta va a ser la quinta de la aguda de nuestra conga que hace la marcha, ok? Por ejemplo, si esta está en Do, entonces sería Do, Re, Mi, Fa, Sol. Si esta está en Do, esta estaría en un Sol. Eso también es muy importante de acuerdo al género que vayamos a tocar. Siempre, por lo menos, el merengue nos exige que la afinación sea un poco más alta que la salsa y todo de acuerdo al productor. Me ha tocado trabajar con productores donde afinamos de acuerdo a la canción. Es importante saber eso, ok? Fíjense cómo afinar las congas. Fíjense que traen unas llaves que bordean todo el barril, ¿verdad? Entonces se tienen que buscar la llave de la medida correspondiente a qué medida utiliza su conga. Puede ser, fíjense que por lo menos esta es llave media con 9.16. Hay unas que trae 9.16, que es un poco más grande la tuerca, ok? En este caso es nuestra llave es media, que es la que le corresponde a esta marca. Entonces fíjense, si le dan a la derecha a la derecha, ella va a ir subiendo de afinación, ok? Así se afinan o se desafinan las congas. Ok? Todo depende para lo que vayan a tocar, el género que vayan a ejecutar. Por ejemplo, si es merengue, siempre la afinación que exige el productor es un poco más alta, ok? Igual, si ya utilizaste la afinación que querías y quieres bajar ahora que esté menos templada porque quieres volver a la afinación que estaba, entonces le das de forma contraria. Y ella lo que va a hacer es que se va a poner otra vez más grave donde estaba, ok? Hay personas que lo hacen, hay personas que lo hacen que desde un punto parten, por ejemplo, partieron desde esta llave, entonces van acá, 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 o sea, le van dando como la vuelta, pero de la misma forma, ok? Si le dieron una vuelta acá, le dan una vueltica aquí, una vueltica. Hay gente que la afina en modo de cruz o asterisco, entonces afinan acá, entonces se van para esta, ok? Le dan a esta, entonces se van para esta. Lo cierto es que ¿cómo se afinan las congas? Con una llave y le das a tu mano derecha para agarrar una afinación más aguda? Si la quieres más grave, pues le das al contrario. Batatinguacarán y Promodiscos TV. Mi gente, vamos a hacer esta encuesta, esta que sale acá. De estas marcas de congas que sale acá, ¿cuál es tu preferida? Interactúa con nosotros, vamos a hacer ese pequeño gran feedback. Mi gente, si estás interesado en clases particulares, estamos ofreciendo clases online. Vamos a dejar acá en la descripción el enlace directo conmigo para que así podamos tener una interacción. No importa si estás desde cero, podemos comenzar desde cero, o si estás un poco más avanzado, podemos ayudarte a subir de nivel y darte un montón de tips y trucos que sabemos que te van a ayudar. de esta encuesta. Miren, te vamos a hacer una encuesta. Esta encuesta. En esta. En esta. No, esta encuesta que está aquí, ¿no? Espera, está peluco. Miren, te vamos a hacer una encuesta. Esta encuesta que está aquí. Está peluco, pero, ¿de otra forma? O como que le dice...